¿Qué es lo conforman todos los grupos y los movimientos sociales que se están movilizando actualmente? Nosotros sabemos que a nivel nacional hay distintas luchas en distintos lugares del país y estas luchas van apareciendo, se van visibilizando territorialmente en ciertos momentos. Nosotros en este periodo, digamoslo así, en este periodo geohistórico, tomamos los movimientos estudiantiles, pero por una cuestión que... Porque nos llamó la atención todo el desarrollo y el despliegue mediático que ha tenido y porque básicamente... Bueno, tiene un despliegue mediático, pero lo conformamos todos los que estamos movilizados. Estudiantes, trabajadores, grupos culturales, centros culturales, centros de estudiantes, personas que están ligadas con el tema de docente... Y obviamente estudiantes de universidades que operan y que desarrollan este sistema de visibilización de los movimientos sociales. Porque, bueno, eso es básicamente un sistema para visibilizar lo que está sucediendo en Chile. La geolocalización de los movimientos estudiantiles, básicamente es, primero, darle una visibilización al movimiento estudiantil. Lo segundo es ser un aporte al desarrollo del proceso en sí mismo. Tercero, tercero, el trabajo conjunto de estudiantes universitarios y centros culturales. Y cuarto, ser una plataforma de información horizontal. Eso es lo que te entrega no solamente la geolocalización, sino que la forma como se está entregando la información. Porque obviamente sabemos que en una protesta tienes que ir a alguna parte, tienes necesidades, por ejemplo, de asesoría judicial, tienes necesidades del tema de salud y con este sistema una de las cosas que se piensa, o sea que se suple es cuando nosotros tenemos un reporte geolocalizado en tiempo real de una movilización y hay un reporte de que existe un compañero que está herido. Nosotros lo que hacemos es desplegar con los datos que nos entregan en ese reporte los recursos necesarios para atender a esa demanda. Actualmente estamos recibiendo reportes a través de Twitter con ciertos tags de cuando un tuitero habla sobre movimiento estudiantil, toma, movilización, etc. El programa lo que hace es tomar esos tags y nosotros los vamos analizando y los incorporamos a la base de datos. Pero por eso estamos también tratando de salir de Facebook y colocando el tema en otras plataformas. Porque nos parece importante que no solamente Facebook sea una de las herramientas que nosotros tenemos para visibilizar la información, sino que plataformas más estables, más consolidadas, que nos entreguen también esa visibilización que nosotros necesitamos. ¿Qué pasa es que como estamos recién, recién, va, esta iniciativa parte hace apenas, bueno, hace aproximadamente dos meses, con esta idea, ahí obviamente existen ciertas cosas que vamos ajustando con el tiempo y ese es uno de los puntos en donde tenemos que hacer foco? El foco del reporte audiovisual, la fotografía, porque inicialmente está el reporte, pero ya debemos complementar esa información con otro tipo de formato. Y eso es una tarea que estamos realizando, que estamos trabajando en ello, pero inicialmente, claro, tenemos que hacer que el grupo de personas con las cuales trabajamos reporten situaciones, que reporten esas situaciones inicialmente, que las reporten bien, y segundo, que se vuelque la información necesaria en otro formato. Nosotros tenemos una forma a través de la geolocalización, que los informes son verídicos, o sea, esa es una de las verificaciones. La otra verificación es a través directamente de internet, si sabemos, por ejemplo, que existe una marcha en Alameda, el 21 de mayo, y sabemos que se van a producir incidentes, nosotros hacemos un cruzo de información, y decimos, efectivamente, esto está sucediendo en este momento, por tanto, no es de insumo para la generación de reporte. Otra cosa, por ejemplo, cuando existen medios formales, en donde también hacemos un trabajo grupal de volcado de información, mediante la información que nos entrega la universidad y los centros de estudiantes. Por ejemplo, a través de Facebook, la gente nos cuenta y nos dice, che, mirá que Juanito Pérez está en el lugar tal, requiere cierta ayuda, nosotros lo subimos y con eso la gente sabe que Juanito Pérez está en algún lugar y hay que ir a buscarlo. Otra cosa que utilizamos, que va más por lo mismo, es las listas, por ejemplo, hay unas listas de la CONFED, que es la Confederación de Estudiantes de Chile, Federación de Estudiantes de Chile, que dicen, bueno, estos son los colegios en toma, o sea, estos son los colegios en toma, estos son las universidades que actualmente están en toma. Aparece la tercera, por ejemplo, que es un diario a nivel nacional, y dice, estos son los colegios que están en toma, nosotros verificamos que exista compatibilidad entre la información que estamos viendo en internet, y también hay un grupo de personas que se dedica a subir información y a verificar que esa información sea cogerente.